Ya expliqué cómo obtener las cartas, cómo funciona su adquisición y ahora haré una guía rápida sobre las reglas. Bien, solo hay un tipo de carta, los aliados. Las partes de la misma son la fuerza, el costo de PP, el atributo y el efecto. Los aliados pueden o no tener. Generalmente los que no tienen efecto poseen una fuerza mayor respecto a su costo. El deck debe componerse exactamente de 15 cartas. Puedes tener los aliados de los atributos que tú quieras, pero en un momento te explicaré por qué es importante que tu deck no se componga de más de dos. Cuando inicia un duelo, te permite elegir el deck que quieres utilizar. Tu mano inicial será de 5 cartas, pero tienes la opción de barajar nuevamente y robar 5 cartas nuevas. Esto solo lo podrás realizar una vez. Al inicio de cada turno, ambos jugadores robarán una carta. Aparentemente tú empiezas primero, pero lo que sucede es que ambos jugadores están realizando su jugada de manera simultánea, sin que el otro pueda ver sus movimientos. Tu recurso será el PP. En cada turno, tu contador incrementará 3 puntos, hasta un máximo de 9. Cada aliado requiere cierta cantidad de PP para ser convocado al campo. Sin embargo, puedes tributar a otros aliados que tengas en el campo, para reducir el costo de un aliado con un costo mayor de PP. La reducción del costo será igual al costo del aliado tributado, pero no puedes tributar aliados del mismo coste o mayor. Además, el aliado nuevo debe ser puesto exactamente en la misma zona que el aliado que tributaste. Puedes convocar tantos aliados como tu PP te lo permita. En caso de que te hayas equivocado con alguna jugada, puedes dar reset antes de terminar tu turno. Cuando hayas terminado tu jugada, le debes dar en batalla. Al inicio de la batalla, se aplican todos los efectos. Existen 3 tipos de ellos según las reglas del juego. Activados, de interrupción y pasivos. Ok, pero no es lo que estás pensando. Aunque en términos de lógica, interrupción entra dentro de la categoría de activos, pero bueno. Los efectos continuos se aplican apenas el aliado entra en campo. Los activos se aplican al inicio de la batalla. Los efectos contienen un pequeño mapa. Aquí te indica el rango en el tablero que abarca el efecto. Es decir, los cuadritos donde aplica. Esto es inamovible indistintamente de donde tú invocaste tu aliado. Los efectos que incrementan o disminuyen fuerza, te indica en cada cuadro la cantidad. Ahora están los efectos de movimiento y de incapacidad. Los de movimiento te permiten mover al aliado propio o del contrincante que se ubique en la zona indicada. Hacia la siguiente zona en la dirección a la que apunte. Es decir, la dirección de la flecha. Los efectos de incapacidad disminuyen la fuerza del aliado a cero. Si es permanente o por el turno, lo indicará el efecto de la carta. Desde luego, no son los únicos efectos. Ya los irás descubriendo por tu cuenta. El color del mapa indica en qué tablero aplica el rango de efecto. Si es azul, será en tu campo. Si es rojo, será en el del oponente. Los efectos solo se aplican una vez mientras estén en el campo. Pero los efectos de incremento o disminución de fuerza se conservan, mientras el aliado afectado siga en el campo. Los efectos continuos también continúan, mientras el aliado se mantenga en el juego. Los efectos se activan en el orden en que convocaste a los aliados. Una vez aplicados los efectos, ahora pasamos a la batalla. Para definir un resultado, se suma la fuerza de todos los aliados que cada jugador tenga en una columna. El jugador que tenga la sumatoria mayor gana esa batalla y le causa daño a la columna del oponente. El daño que causes será igual a la cantidad de aliados que tengas en esa misma columna, siempre y cuando no estén incapacitados. Cada una tiene 5 vidas, si es que podemos llamarla así. Se declara ganador a quien logre destruir dos columnas del oponente. Además, cuando destruyes una columna, robas una carta. Si una de tus columnas es destruida, los aliados que tengas o invoques allí ya no podrán atacar, pero pueden ser tributados o movidos de esa zona y los que invoques pueden aplicar sus efectos. Algunos efectos se aplican en la batalla. Cuando un aliado en campo se le reduce su fuerza a cero, este queda incapacitado. No puede participar en batalla y no causa daño a la columna del oponente. Los aliados se pueden incapacitar reduciendo su fuerza a cero, o con efectos que lo hagan directamente, aunque generalmente son temporales. Lamentablemente, este juego tiene exactamente el mismo problema que Yu-Gi-Oh! Master Duel. Los jugadores dependen mucho de la suerte para ganar, ya que en cada duelo se declara ganador al mejor de uno. No por nada, en todas las competiciones, sean de cartas, Pokémon o de juego de peleas, siempre se declara ganador al mejor de tres, es decir, a quien gane dos de tres duelos. Para armar un deck es importante que se componga de dos atributos. Primero porque al iniciar no tienes suficientes cartas para hacer un deck monotipo. Además, un deck con dos atributos funciona bien, aunque lo ideal siempre sería que fuera del mismo. Te recomiendo practicar primero contra los NPCs. Podrás tener duelos contra otros jugadores, ya cuando domines bien las reglas. En un duelo puedes rendirte, pero solo si ya te destruyeron una columna. Si cierras la aplicación o sospechosamente se te va el internet a mitad del duelo, se te declara perdedor. Y estas son las reglas básicas de este nuevo contenido. Espero y te haya sido de utilidad. Así que nos vemos.